La historia comienza cuando conocemos a un grupo de amigos que están bailando y tomando arias de una playa. Luego se ponen a jugar con una botella y Nat pierde y a ella la mandan a comprar más alcohol al bar. Yendo al bar, ella se pone a llamar a su mamá y se encuentra a un señor que se llama Vegard, que le dice que hay un tiburón blanco que rodea la playa y ella y sus amigos deberían tener mucho cuidado con ese tiburón. Y le dice también que hace mucho tiempo un tiburón le mordió y se comió todas sus piernas. Pero como todos sabemos que no van a hacer caso, a ellos le llega un pepino en lo que diga el tío. Ya al día siguiente siguen tomando y bailando y arias de la playa encuentran unas motos acuáticas, pero como nadie las estaba cuidando, ellos deciden tomarlas. O como diría nuestro buen amigo Lenny, ¿Y eso no es hurto? No, eso lo saqueo. Ya teniendo las motos acuáticas salen a nadar y la verdad en esta parte no entiendo qué querían hacer, pero la cosa es que logran chocar las motos y en el impacto Greg, su amigo, se quiebra la pierna. Las motos se malogran y se quedan varados a mitad de la playa. Bueno, de ahí ayudan a Greg a subir a la moto. De ahí tratan de buscar señales en el celular para esperar que alguien les ayude o alguien les pueda ver que están varados en la playa. Ya más adelante vemos que Nat descubre en el celular de su novio que su amiga Millie le fue infiel con su propio novio. Sí señores, en la noche su novia aprovechó para meterse con la rubia. A partir de ahí se desesperan porque no sabían cómo volver a la orilla. Así que Tiller, uno de los amigos, decide ir por su cuenta a pedir ayuda. Justo cuando ya se iba, aparece Sí señores, el protagonista de esta historia. El tiburón hace su aparición. En ese momento ellos se desesperan y todos caen al agua. Ahí es donde el tiburón aprovecha que Greg esté herido para llevárselo, pero se engancha a Nat arrastrándola con ella y a él a las profundidades del océano. Pero ya cuando todo estaba perdido, Nat logra liberarse y poder subir. Pero lastimosamente Greg se lo lleva y Sí señores, Greg es el primero en morir. Ahí es donde el pánico se apodera de ellos y se ponen nerviosos al ver que su amigo ha muerto. Ya en otra parte vemos que Tiller, el amigo que se fue a pedir ayuda, llega a un barco a decirle que sus amigos estaban varados. Pero justo en ese momento nuevamente aparece el tiburón y se lleva a Tiller. Sí señores, nuevamente otro tripulante muere. Volviendo al grupo de amigos, anochece y ellos están un poco cansados, hambrientos, con miedo y con frío sabiendo que el tiburón está al acecho. Luego de eso ven una luz pensando que era un barco, pero resulta que es un cuerpo que el tiburón también ha matado. Ya amaneciendo, esperando buscar una salida, se acercan al cuerpo y le quitan sus chalecos a las vidas para dárselo a Millie. Pero vemos que el tiburón nuevamente aparece y no ha comido en días y tiene mucha hambre. Así que desde abajo da un salto y tumba la moto y logran caer todos. Ya cuando todos estaban en el agua, el tiburón da otro salto y le da una mordida mortal a Tom, dejándolo muy mal herido. Rápidamente Nat lo sube a la moto, pero se olvida de Millie. Ya cuando la ruida estaba a punto de subir a la moto, nuevamente aparece el tiburón y le da una mordida y se come toda la mitad de abajo de Millie. Sí señores, Millie también se nos muere. Nat al ver eso se arma de valor y decide reparar ella misma la moto, pero se da cuenta que falta una manguera para que pueda unir las mitades. Decide bajar y tomarlo del chaleco de su amiga que ya se muerta. Y en ese momento nuevamente vuelve a aparecer el tiburón, pero esta vez lo encuentra cara a cara. Y ahí es donde podemos aprovechar una batalla épica entre Nat y el tiburón. Pero el tiburón no contaba que Nat saca el ultra instinto y logra esquivar al tiburón, solo dejándole unas mordidas en el brazo. Nat logra poner a la manguera y reparar la moto. En lo enciende la ranca para poder llegar a la orilla, pero el tiburón aún tiene hambre, venganza y quiere más. Comienza a perseguir a Nat y logra alcanzar la moto. Muerde la parte de atrás, dejándola sin fuerza para poder llevar a los dos. Y es aquí donde contemplamos uno de los momentos más tristes de la peli, donde Tom, su novio, se deja caer al mar para que Nat pueda llegar a la orilla. Sí señores, Tom se sacrifica y se nos muere. Pero no hay tiempo para llorar, así que ella debe ir a acercarse a la orilla. Pero justo llegando nuevamente a la orilla, aparece el tiburón. En esta parte, no sé qué pasó, pero Nat nuevamente cae al mar. Y ya cuando el tiburón se le iba a comer a Nat, el tiburón se engancha entre dos rocas y Nat logra salir asustada de Llorosa. Y acá se termina la peli, donde Nat es la única sobreviviente y ella es la única que las advirtió a ellos que no se metieran al mar. Decide marcharse y contar a sus familias que perdió a todos sus amigos por no hacerle caso al viejito, pero acá se termina la historia. Espero que les haya gustado. No olvides dejar un comentario y un pulgar arriba. Yo me despido y hasta la próxima.